Vierte vinagre en el baño y mira lo que sucederá después Todo el mundo busca cuidar la limpieza y la higiene, sobre todo en las áreas donde nuestro organismo es más vulnerable ante las bacterias. Los productos limpiadores y desinfectantes no siempre cumplen con nuestras expectativas, por lo tanto es bueno saber con qué alternativas es posible lograr los mejores resultados. Aquí está una manera simple pero realmente eficiente de hacer tu casa más segura y más limpia. En realidad no solo es útil para el hogar, mira hasta el final para aprender las maneras más inusuales de usar el vinagre que probablemente no conocías. Lo que necesitas El agua dura puede acumularse en tu inodoro y dejar manchas que son difíciles de limpiar. No te apresures a comprar productos de limpieza costosos, puedes eliminar rápidamente todas las manchas y el óxido sin productos químicos fuertes. Todo lo que necesitas es vinagre. ¿Qué es lo que hace el vinagre? El vinagre blanco es uno de esos productos que deben estar en cada hogar. Es útil en la cocina y también tiene propiedades que lo convierten en un limpiador excelente. La próxima vez que vayas a limpiar tu inodoro o bañera, usa vinagre porque este puede disorber el sarro, matar bacterias y gérmenes, purificar los detalles metálicos del óxido. Al evaporarse, el vinagre elimina los olores desagradables. Manera 1. Úsalo con bicarbonato de sodio. Puedes usar el vinagre con bicarbonato de sodio para obtener un mejor efecto. Para limpiar la suciedad visible y desinfectar el inodoro con vinagre, necesitas un vaso de vinagre al 9%, solución de bicarbonato de sodio o yodo. Mezcla un vaso de vinagre calentando a 40 grados centígrados con el bicarbonato de sodio o yodo. Por cada 200 gramos de vinagre necesitarás una cucharada de bicarbonato. Si usas yodo, la proporción es 1 a 1. Vierte la mezcla en el retrete y en el depósito de agua durante un par de horas. Es mejor hacer esto por la noche para que la solución permanezca en el sanitario mientras duermes. Para mejorar el resultado, se recomienda repetir el procedimiento varias veces. Manera 2. Úsalo sin bicarbonato de sodio. No te preocupes si no tienes bicarbonato de sodio en casa. El método de solo vinagre funciona aún mejor. Primero, vacía el tanque de agua y cierra el grifo. Luego, limpia la superficie interna del tanque con un paño seco y aplica un paño humedecido con vinagre sobre el área manchada. Después de 2 o 6 horas, puedes limpiar la suciedad con una espátula. Ten en cuenta que no debe ser de metal. El vinagre blanco no solo puede reemplazar los productos de limpieza caros, sino que también se puede usar como parte de tu rutina diaria. Aquí están 5 maneras brillantes para usar vinagre en tus productos cosméticos. 1. Para que tu cabello sea sedoso. Para tener un cabello sedoso y lacio, mezcla una parte de vinagre con dos partes de agua. Rocía esto sobre tu cabello, deja que haga efecto durante 10 minutos y enjuaga. 2. Para prevenir acné. Para que tu piel luzca fresca, mezcla una cucharada de vinagre con un vaso de agua. Revuélvelo bien. Después de 2 o 3 minutos, lava tu cara con agua limpia. Con ayuda del vinagre puedes deshacerte del acné en todo tu cuerpo. Ten en cuenta que la solución no debe ser fuerte. 3. Para neutralizar el aroma a cigarro. Para neutralizar el aroma a cigarro, vierte vinagre en un recipiente y colócalo en el lugar donde quieres eliminar los malos olores. 4. Para que el esmalte dure más en tus uñas. Antes de aplicar la primera capa de esmalte, remoja tus uñas en media taza de vinagre blanco durante 10 minutos. Notarás que tu manicure durará más tiempo. 5. Para remover las manchas del sudor. Rocía una gran cantidad de vinagre sobre las áreas afectadas de la ropa y deja que haga efecto durante 10 minutos. Luego enjuaga con agua tibia y ¡voilá! Tu camiseta favorita quedó como nueva. Si no tienes vinagre en casa, llegó la hora de comprarlo. No olvides hacernos 3 pequeños favores. Dale click en me gusta, comparte el video y suscríbete para permanecer en el lado genial de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!